¿Qué es la cantidad de conocimiento que es necesario para desarrollar procesos que tengan una validez en el mercado? ¿Qué es la cantidad de conocimiento de otras partes, sea universidad o sea otro tipo de centros, otro tipo de partners y por tanto con eso hacer un conjunto de conocimiento suficiente para poder llevar a cabo el proceso de innovación?